Hey, nosotros somos la ley, en la cancha que mando me DJ Préstame el micro y pícale al play, rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las 6, sigo en lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema, intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales Ven para acá, para que te desmayes, de mis callejones, ni madres sales No te compares, mejor que calle, ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales, estamos bien locos, somos reales Mariguano borracho y bien fiestero, las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero, la vida loca se vive en el gero Así soy yo y no cambiaré, hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré, de la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré, de la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron, siempre andamos al millón Bien pues es para el cienzón, nunca bajamos avión, mejor pánchate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado, ojos tumbados, los más buscados Rif a la santa, así que calmado, todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo, en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy y así me moriré Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba me la fumaré R.R.R.R.R.R.R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré ¡Suscríbete al canal! 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 Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no legales Estamos bien locos, somos reales Mariguano, borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el gero Así soy yo Y no cambiaré hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo es De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Riff a la santa así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré, no cambiaré Así soy y así me moriré Mariguá, mariguana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero mariguá, mariguana y más tequila Quiero mariguá, mariguana y más tequila Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Nosotros somos la ley En la cancha que mando Mary Jay Préstame el micro y pícale al play Rallando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las 6 Sigo en lo mismo a poco, ¿no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana, borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guero Así soy yo Y no cambiaré hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío Cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el cienzón Nunca bajamos a peón Mejor pachate otro blog Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Rifa la santa Así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo Me la fumaré Volando bajo en el barrio Yo seguiré No cambiaré Así soy Así me moriré Marihuana Marihuana Y más tequila Andamos bien high Con blanca Pa' cargar pila Quiero marihuana Marihuana Y más tequila Andamos bien high Con blanca Pa' cargar pila Toda la hierba que tengo Me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien Que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Y en ella moriré Y en ella moriré Y en ella moriré De la calle Nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary Jay Préstame el micro Y pícale al play Rayando los platos Está mi DJ Wey Otra vez ya son las seis Sigo lo mismo ¿A poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir Aunque ya no estés Oye mujer Así voy a ser Te invito a fumar Y cerveza beber Me gusta ganar Ya no puedo perder En el mismo horror Ya no vuelvo a caer Otro problema Otro poema Caliente la checa se quema Intoxicado Mi sistema El mal estado Toda la sema Mis perros son bravos Y andan sin cadena Música de barrio En la cocina suena Tenemos la mercancía Más buena Luces rojas y azules De la sirena Se miran afuera Por la calle Puros pelones Puros criminales Ven para acá Para que te desmayes De mis callejones Mi madre sale No te compares Mejor que calle Ando prendido Con mis carnales Somos tranquilos Pero no le cales Estamos bien locos Somos reales Mariguano borracho Y bien fiestero Las putas me buscan Quieren mi dinero Soy un bandolero En la raya me muero La vida loca Se vive en el guerrero Así soy yo Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano Contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío Cuidaré Sé muy bien Que algún día Con la muerte Estaré De la calle Soy Y en ella moriré Ando marihuana Tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien pues es para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor pachate otro blog Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Rifa la santa Así que calmado Todo el terreno Está bien controlado R.A.P. Con el corazón Te cantaré Toda la hierba Que tengo Me la fumaré Volando bajo En el barrio Yo seguiré No cambiaré Así soy Y así me moriré Marihuana Marihuana Y más tequila Andamos bien high Con blanca Pa' cargar pila Quiero marihuana Marihuana Y más tequila Andamos bien high Con blanca Pa' cargar pila Toda la hierba Me la fumaré R.A.P. Con el corazón Te cantaré Así soy yo Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano Contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien Que algún día Con la muerte Es tarde De la calle Soy Y en ella moriré En ella moriré Si tú te la Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo en lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente la yeka se quema Intoxicado mi sistema El mal estado, todas las temas Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana, borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el gero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el cienzón Nunca bajamos avión Mejor pachate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Rif a la santa, así que calvado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ey, nosotros somos la ley En la cancha que mandó me DJ Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo a poco, ¿no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza a beber Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema, intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales Ven para acá, para que te desmayes, de mis callejones mi madre sale No te compares, mejor que calle, ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales, estamos bien locos, somos reales Marihuana, borracho y bien fiestero, las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero, la vida loca se vive en el guero Así soy yo, y no cambiaré hasta mi último día Lo que es mío cuidaré, tarde o temprano contigo estaré De la calle soy, y en ella moriré Así soy yo, y no cambiaré como un guerrero Lo que es mío cuidaré, sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy, y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón, bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor púchate otro plom Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado, ojos tumbados, los más buscados Rif a la santa, así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy, así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Así soy yo, y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré. Sé muy bien que algún día con la muerte estaré, de la calle soy y en ella moriré. Ando marihuana tomando cerveza y ron, siempre andamos al millón, bien pues es para el cienzón. Nunca bajamos avión, mejor pachate otro vlog, yo no pido permiso, yo mejor pido perdón. Del pantalón bien aguado, ojos tumbados, los más buscados, rifa la santa, así que calmado. Todo el terreno está bien controlado, R.A.P., con el corazón te cantaré. Toda la hierba que tengo me la fumaré, volando bajo, en el barrio yo seguiré. No cambiaré, así soy y así me moriré. Quiero marihuana, marihuana y más tequila, andamos bien high con blanca pa' cargar pila. Quiero marihuana, marihuana y más tequila, andamos bien high con blanca pa' cargar pila. Toda la hierba que tengo me la fumaré, R.A.P., con el corazón te cantaré. Así soy yo y no cambiaré, hasta mi último día lo que es mío cuidaré. Tarde o temprano contigo estaré, de la calle soy y en ella moriré. Así soy yo y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré. Sé muy bien que algún día con la muerte estaré, de la calle soy y en ella moriré. ¡Suscríbete! Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés. Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza a beber. Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer. Otro problema, otro poema. Caliente la yeca se quema. Intoxicado mi sistema. El mal estado, todas las temas. Mis perros son bravos y andan sin cadena. Música de barrio en la cocina suena. Tenemos la mercancía más buena. Luces rojas y azules de la sirena. Se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales. Ven para acá, para que te desmayes. De mis callejones, mi madre sale. No te compares, mejor que calle. Ando prendido con mis carnales. Somos tranquilos, pero no legales. Estamos bien locos, somos reales. Marihuana, borracho y bien fiestero. Las putas me buscan, quieren mi dinero. Soy un bandolero, en la raya me muero. La vida loca se vive en el guerrero. Así soy yo y no cambiaré hasta mi último día. Lo que es mío, cuidaré. Tarde o temprano contigo estaré. De la calle soy y en ella moriré. Así soy yo y no cambiaré. Como un guerrero lo que es mío, cuidaré. Sé muy bien que algún día con la muerte estaré. De la calle soy y en ella moriré. Ando marihuana tomando cerveza y ron. Siempre andamos al millón, bien puestos para el cienzón. Nunca bajamos avión, mejor pachate otro blom. Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón. Del pantalón bien aguado, ojos tumbados. Los más buscados, rifa la santa. Así que calmado, todo el terreno está bien controlado. R-A-P, con el corazón te cantaré. Toda la yerba que tengo me la fumaré. Volando bajo, en el barrio yo seguiré. No cambiaré, así soy y así me moriré. Quiero marihuana, marihuana y más tequila. Andamos bien high con blanca pa' cargar pila. Quiero marihuana, marihuana y más tequila. Andamos bien high con blanca pa' cargar pila. Toda la yerba que tengo me la fumaré. R-R-R-A-P, con el corazón te cantaré. Así soy yo y no cambiaré. Hasta mi último día lo que es mío cuidaré. Tarde o temprano contigo estaré. De la calle soy y en ella moriré. Así soy yo y no cambiaré. Como un guerrero lo que es mío cuidaré. Sé muy bien que algún día con la muerte estaré. De la calle soy y en ella moriré. No, 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 no. Ey, nosotros somos la ley, en la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play, rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis, sigo lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema, intoxicado Mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales Ven para acá, para que te desmayes, de mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle, ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales, estamos bien locos, somos reales Marihuana, borracho y bien fiestero, las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero, la vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré, hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré, de la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré, de la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron, siempre andamos al millón Bien pues es para el fiestón, nunca bajamos avión, mejor púchate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado, ojos tumbados, los más buscados Rif a la santa, así que calmado, todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Tarde o temprano contigo estaré Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Ey, wey, otra vez ya son las seis Sigo en lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente la llega, se quema Intoxicado mi sistema El mal estado, todas las temas Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no le cales Estamos bien locos, somos reales Mariguano borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el gero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón, bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor pachate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Riff a la santa, así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré, no cambiaré Así soy, así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Mi April de la hoy paraances de mi vida Ni en la muerte estaré Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando mi DJ Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la bocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el gero Así soy yo y no cambiaré Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor pachate otro vlog Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Rif a la santa Así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P Con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo En el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba que me la fumaré R.A.P Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré ¡Suscríbete al canal! 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 Mi madre sale, no te compares Mejor que calle, ando prendido Con mis carnales, somos tranquilos Pero no legales, estamos bien locos Somos reales, marihuana Borracho y bien fiestero, las putas me buscan Quieren mi dinero, soy un bandolero En la raya me muero, la vida loca Se vive en el gero Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano Contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón, bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor píjate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Rif a la santa, sigue calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy, así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba que tengo me la fumaré R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.A.P. Pero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!